Lorenzo Loaces estuvo casado por más de 25 años con la famosa Lili Estefan, pero como todos ya sabemos, este matrimonio terminó con una gran polémica de infidelidad que le terminó rompiendo el corazón a la presentadora. Sin embargo, parece no haber quedado contento con eso, por lo que ahora también le rompe el corazón a su hijo mayor en la torre. Todo parece indicar que el ex marido de Lili Estefan no deja de ser un completo cucaracho, pues no contento con haber desbaratado su familia luego de ponerle el cuerno a su esposa y de pedirle 200 mil dólares por un chantaje para que sus hijos no vieran sus fotos con otra mujer. Resulta que este hombre tampoco fue a la ceremonia de graduación de su hijo Lorenzo Jr. La flaca publicó en sus redes sociales varios posteos en donde se mostró feliz de poder compartir este momento tan especial en la vida de su hijo, pues luego de un arduo trabajo se graduaba de una de las mejores universidades de California. Más fotos de la graduación de la Universidad de mi hijo Lorenzo. El pasado fin de semana en Los Ángeles, estoy tan orgullosa de ti que cinco días después sigo poniendo fotos. Fueron las conmovedoras palabras que la cubana escribió en su publicación, en donde mostró por tercera vez varias imágenes del día de la culminación de la universidad de su hijo. Sin embargo, el gran ausente en estas postales fue nada más y nada menos que el papá. Es por eso que varias personas empezaron a preguntarle a Estefan qué es lo que había pasado con Lorenzo y el papá más nunca se volvió a ver con sus hijos. ¿Se lo prohibieron? ¿Y su papá? ¿Se perdió? Creo que también debería estar ahí después de todo. También él es su hijo. ¿El papá no habrá ido? Aunque no estén juntos, pueden tomar foto en familia. Fueron solo algunos de los cientos de comentarios que varios internautas dejaron en las redes sociales de la famosa, a quien como podrás darte cuenta le interrogaron mucho por saber la razón de la ausencia de lo haces. Y tan a pecho se tomaron algunos dicha situación que incluso hubieron quienes culparon a la presentadora por la ausencia de su ex marido, a lo que ella en un mensaje muy claro y extenso optó por responder que ella al padre de sus dos hijos lo había invitado a todos los eventos que tenían que ver con ellos, pero que sin embargo quien no había podido estar por razones que ella desconoce ha sido él. Además añadió que como era de esperarse esto había afectado en más de una ocasión a sus hijos, por lo que ella esperaba que en algún momento su ex entendiera que se podía acabar con un matrimonio, pero no con una familia. Híjole, no cabe duda que Lorenzo lo haces, leyó en donde más le dolía a Lili y a su hijo al no asistir a un momento tan importante como es la graduación de la universidad de su hijo mayor. ¿Y a ti qué te pareció la acción del ex de Lili, Estefan, de no ir a la graduación de su hijo? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, es ahí online.